y tu hija sabes algo que porque no me viste por 11 años oigan chicos yo estoy súper emocionado con la segunda temporada de luis miguel porque estoy en intensa y estoy aparte de que me la paso bailando de que me la paso cantando es todo un drama y me la paso con comiéndome las uñas este estoy muy feliz de platicar con ustedes macarena déjame empezar contigo déjame empezar contigo este yo desde chiquito sé de michelle así de y yo no soy muy de chismes de espectáculos pero creo que todos en méxico conocemos poquito de su historia entonces qué es cómo es para ti interpretarla y cómo te preparaste y cuál cómo te gustaría que reaccionara la gente a tu al personaje bueno pues mira te cuento la verdad es que yo no crecí a diferencia claro de lo que tú dices como con una referencia tan clara de michelle o para mí casi que construí un personaje un poco basado en ella un poco con los libretos un poco con lo que yo me imaginaba vamos que es una especie de mezcla este de yo creo que todas las cosillas que pude encontrar sueltas por ahí y de las que también yo quise usar como que me parecía importante que este personaje tuviera algo muy mío a la hora de interpretarlo porque siento que por por algún motivo fue como casi men to be que fuera que yo lo interpretara entonces quería que tuviera como esa sazón sin embargo también quería que hiciera honor a michelle y creo que encontré un sweet spot porque al final del día estoy interpretando a michelle en una época en la que no se sabía por ahí tanto o a tanto detalle de ella y siento que eso hizo de alguna forma que yo pudiera contar la historia desde otro punto de vista con más profundidad para que no tuviéramos a una michelle plana a la hora de pensar en el personaje sino que tuviéramos a una michelle con un montón de matices y que le pasen un montón de cosas porque realmente eso es lo que yo creo que ella es y lo que creo que le pasó no yo creo que todo el mundo va a estar muy emocionado de conocer su historia de verdad llevamos casi 90 millones con la gira cuando vas a parar nunca y fernando estaba leyendo una entrevista y descubrí que no conocías mucho a luis miguel es verdad es verdad no no está muy familiarizado con su vida así que conocía algunas de sus canciones pero pero lo que es la historia tan fantástica no y después de estar en la segunda temporada y conocer más su historia conocer su vida qué lecciones te llevas de él qué lecciones que quieras integrar a tu vida profesional o personal y qué lecciones te llevas de oh no esto no lo voy a hacer pues si te digo la verdad bastantes evidentemente luis miguel es un icono es un mito pero de alguna manera puede simbolizar lo que lo que significa el éxito no a día de hoy pero el éxito muchas veces tiene tiene unos efectos secundarios tiene unas consecuencias que no son tan tan bonitas el éxito a veces implica la soledad implica traiciones cerca de ti entonces después de interpretar a uno de sus cómplices te diría que pues que es muy importante tener los pies en la tierra por muy bien que te vaya y que es esencial que sigas cuidando y alimentando esas relaciones de amistad y con la familia y tenerlo siempre presente pues para que te acompañe porque son los que te van a cuidar de verdad y a los que te van a decir las cosas como fuertes chicos creo que no me quedas mucho tiempo para una pregunta profunda pero porque no me platican qué es lo que puede esperar la gente de la segunda temporada y por qué la deberían de ver macarena yo creo que la segunda temporada justo estamos hablando de la primera y como esto tiene como contraste tú decías es este por ahí más intensa tiene un poco más oscuridad creo que es lindo ver un poco la dualidad de de una vida tan activa y tan este como deseable como que siento que cuando uno piensa en luís miguel siempre es como wow y creo que ver esto le da un toque de realidad que es sumamente necesario no 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 lo hace menos lindo pero lo hace más real claro fernando ya ha dicho mucho mi compi supongo que supongo que conectar un poquito más con el luis miguel más maduro hay dos líneas temporales en esta temporada vais a ver la evolución de luis miguel vais a encontrar respuestas que se quedaron abiertas en la primera temporada y luego pues los ingredientes básicos que es mucha música y mucho amor muchísimas gracias chicos yo estoy muy emocionado porque para este tiempo yo ya estaba vivo y un poquito grande para acordarme entonces digo oh my god era así gracias por compartir el show con nosotros no puedo esperarte que todos lo vean muchas gracias a ti por vivirlo así gracias